Esta lista, comás, adelante Jackie. Así es chicas, efectivamente, y es que es una explosión ártica que amenaza con congelar lida desde Maine. Yo regreso con todo este frío, señores, aquí después de la pausa. Quédense con nosotros aquí en Primo del Tiempo y se une más. Comás, adelante Jackie. Así es Pamela, definitivamente señores, el frío llegó para quedarse y por aquí tengo prueba las bajas temperaturas. Miércoles, súper helado, inclusive con el famoso windshield, muchos de ustedes en el norte sintieron las temperaturas en un dígito. Así que esta actividad invernal va a continuar durante los próximos días hasta el viernes. La buena noticia es que paulatinamente las temperaturas regresan a su promedio normal para esta época del año. Mientras tanto, tenemos todavía actividad de nieve sobre los grandes lagos que se desplazan al oeste de Nueva York, donde de hecho en el oeste de New York se estuvieron reportando tres pies en tres días, así que ha sido bastante la cantidad de nieve. Se espera precipitación blanca, pero la buena noticia es que no van a ser esos fuertes acumulados y más bien se quedan en las elevaciones. Lo que llegó muy cerca de nosotros es este anticiclón. Por aquí tenemos condiciones secas en todo el sureste, pero bueno, condiciones secas y tienen su precio a pagar con estas heladas. Muchos de ustedes dicen en plena Florida, señores, estamos hablando de pleno invierno. Por aquí, advertencia por heladas, temperaturas que en el día de ayer muchos de ustedes me escribieron, casi 30 grados, señores. Eso es frío del bueno, como yo digo. Aviso por heladas hacia el norte de la Florida. Por aquí llega la acción para nuestros hermanos en el sur de Texas. Desde Houston, ustedes en Dallas, al sur de Louisiana. Tenemos varios factores. Tenemos un sistema frontal asociado a un centro de baja presión, un sistema cálido. Como consecuencia para el día de mañana en el sur, hasta tornados se pueden reportar. Así que mucha precaución, como siempre les digo, al mal tiempo buena cara. Y bueno, es todo por el momento. Continuamos con más.